Dejen trabajar, directo para hacer PCR Cuidado que el Doctor Amor vuelve locas hasta las mujeres Cuidado que el Doctor Amor La vecina que al lado me tiene Tiene una nueva canción La vecina bailao Ah, es loco, es loco Ah, ah La madre dice... Naomi, a por todas Buah, que guapo combate mixto ¿Y yo me pude pegar con Maris? Oh, es muy, muy Está mal visto, Naomi, pégate Mierda No podemos, me había encantado Hola ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, mi Lady? ¿Qué ha pasado, mi Lady? ¿Cómo pega, eh? ¿Cómo pega, eh? ¿Cómo pega ese de una huilidad, eh? Sin cara, sin cara ¡Torta, torta de madre! ¡Buah! ¡Precioso lo que acaba de hacer, eh! Lo que acaba de hacer, Naomi, cambio y activo épico ¿Vas a cambiar? Déjame Déjame, déjame Que entra, que entra ahí, diablo A ti te pego por chulito ¡Ay, que el único chulo soy yo, eh! Hostia Vale Qué cabrón, es que es muy duro, eh Porque juega sucio Este es pillo, este es un pillo De mí este es un pillo, ¿vale? ¡Wooow! A ti te pego la primera ¡No le puede pegar a ella! ¿Pero cómo que no? ¡Pero para que no! ¡Pero para que no! ¡Para que no venga la cuenta atrás! ¡Y si claro! ¡Pero si no la tiro! ¡Va a venir a molestar! ¡Una Omi! ¡Una Omi! ¡Una Omi! ¡Qué bien una Omi! ¡Qué torta de padre, eh! ¡Nos vamos! ¡Y! ¡Qué hijo de la gran perra! ¡Muy bonito! ¡Y se acabó! ¡Claro! ¡Que si no la pego! ¡Va a venir a tocar los huevos! ¡Dale! ¡Te enjodan! ¡Ah! ¡Lástima! ¡Chica! ¡Dónde se ha quedado ahí! ¡Se ha quedado ahí petardeada! ¡Hija mía! ¡Hija mía! ¡Para esta encelorando! ¡Ay! ¡Oy! ¡Ay, oy! ¡Oy! 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 Oy! ¡Oy! 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 Wighter lo ha encantado. Lo que haces Wighter, tío, me lo puede explicar a alguien. ¿Qué haces Wighter? No entiendo nada. ¡Qué haces Wighter! ¡Pero quítate la mascarilla, tío! ¡Qué asco! Ahí tiene cólera pozo, tío. La semana que viene contra Jockey, el Jeff y Paragon JP. Es broma, gran victoria, suerte la semana que viene. Gracias, Kari. Bueno, estoy aquí de calienta vela, ¿eh? Naomi ha sido en fiel con Wighter. Bueno, yo no he visto nada. En cámara no se ha visto nada, pero... Bueno, a ver, esta victoria nos ha dado confianza, eso es bueno. Ah, pero con esto nos hemos pegado, creo ya, ¿eh? ¡Ah, pero sí, 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 sí. Había una, tío, que me molaba más, yo, que jugaba con ella en el 2008 en el matchdown round. ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Aleksia Thomas, era? Era increíble, ¿eh? Era increíble. ¡Oh, doble equipo! ¡Oh, doble equipo! ¡Oh, doble equipo! Kelly Kelly, esa, oh, Nicky Bella Eran, Nicky Bella, Kelly Kelly Esas dos, si, si, si Ay Uy, uy, uy El pibe que no ha visto contacto Que no ha sentido contacto femenino nunca Ahora, 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 déjame a este Que lo conozco, hostia Hostia Este es el del principio, ¿no? Que estaba con nosotros en el Performance Center Tipo de f***, está fuerte, cabrón Amonger Amonger, que te vas Que te vas con el míster Venga Y otra Oye, yo te estoy, me siento patándote en la boca Y te levanta hasta el momento, ¿eh? Ya está, tío El próximo combate Cambiamos Técnica fiesta Vale Uy, va la del Funko Pop Cabezazo Eh, eh Vamos O sea, por tocarla No está en el combate por perdido Uy Uy, uy, 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 uy Muy finita Este está Acoged Uy, uy, uy Ya, si tenía el combate Más que merece encarrilado Ya, ya sé que no está el objetivo Pero por culpa tengo yo Que le toque la pierna a la chabala Y ya sea Y ya sea descalificación No, yo me cago en toda tu familia En toda tu familia me va a cagar Te va a pegar hasta que me canse Otra patada, te voy a pegar la misma patada y rato Me va a quedar tan a gusto Te voy a mandar allí porque el mínimo contacto con las chavalas Te van a descalificar Vamos, un minuto Hola, hostia Hostia la que la ha pegado Hola, hola, esta como pega Todo siempre patada esta finita y cosa igual ya Pero si intento pegar de todo, tío Pero también el finiter hasta que no lo tengo cargando lo puede usar Yeah Ah, tío, que si, que era muy guapo Da los combos Ya, ya, ya Pero es que me gusta prendérmelo Va, venga, tío Va, venga Eh, que no Que no, tío Eh Voy a comer Me preocupa tengo yo de que la haya dado sin querer a mi compañera, tío Y me descalifica el puto árbitro de mierda Ode más que tío Ve, así que sale Pero y si me toca, ¿qué? Porque ya el chico le puede pegar En fin, tío No entiendo No entiendo nada La voy a intentar cargar yo y ya está, tío Vale Muy buena Sí, ahí una, hombre Buena Hazlo Claro Muy bien, muy bien, muy bien Dios mío Joder, caballi Qué pereza de combate, macho No voy a jugar un combate listo en mi vida, eh Dios tanto Un combate listo es asqueroso, tío Madre mía, los árbitros Dios mío Qué bien, más fina, macho Así me gusta este guay No está mal para ser un sustituto, ¿no? Nada mal Se ven a Victoria, macho Somos General Manager Vamos a por vosotros Sin suke Sin osuke Y azúcar Y no es a un hotel, perdona Mirad qué pasa cuando Jimmy se lesiona Serán más que compañeros Cari, daros un palichón, por favor Cuidado No vamos a no ser Se me da una rabia No sé por qué, tío Me da una rabia a mí Me da una rabia, tío Vas Disfruta Pues está bien Chingona, eh Te dice Acca Tío, es como decirlo rápido Acca Va, que sí Que nos pagamos Con la chica Tú tranquilo Es un horrible challenge Against Asuka Ática 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 no me gusta su papel en resta con el as vegas vaya dos mames tío eh wow un motherfucker sube pa purri dáselo baby tío te llamo es que te quiero ver lo 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 vamos a comer nakamura este dólar el equipo espátalo vale está turbida la otra eh ay sal naomi que se da con el arbitro lo bloquea al arbitro y lo bloqueo yo y como no es capaz de presentar pues menos michael ha pegado fuera me ha pegado una no me lo puedo creer tío era esta tío era esta tío era esta era esta era esta tío no había otra aaaaaaaaaa por favor salte tía salte y ahora no entran tío de verdad de verdad paso haces jugar por hoy tío ahora no entra nadie ahora no entra nadie a tocar los huevos Pues ahora no se meten de hostias Venga, hombre, tío ¿Qué va, tío? Ahora no quiere entrar nadie Que no me sale los cojones, tío Cuatro años va a durar el combate, tío Hazle el puto final Nakamura de mierda, vale Le haces el pin, le intentas hacer el pin Pero el Azuka Entra a tocar los huevos Claro, Azuka te puede pegar a ti Que se llama Walter Alejandro Pero tú no puedes tocar a Azuka Porque el combate se acaba Obviamente tiene que ser difícil Si no, no tiene gracia Pero bueno, yo creo que por hoy ha estado bien Chau Chau